Gracias por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor de la Gándara. Sí, señores y señoras diputados, con la venia de la señora presidenta. Mire, señores sanchistas, no tienen límite, no tienen límite. Es que intoxican todo lo que dicen. Mentiras, fango, imaginación, siempre intoxicando. Son tóxicos. A ver, no se va a hacer ningún macrocomplejo turístico en Reba Montana, al mar. No se va a hacer, y lo saben de sobra. Es decir, no hay ningún proyecto aprobado, ni ningún proyecto presentado, ni ningún proyecto ni anteproyecto. Lo saben de sobra. Entonces, ¿para qué empiezan con toda esta batalla? Que estamos en elecciones, y hay que decirlo. De verdad. Si, bueno, el Partido Popular, ustedes saben, el Grupo Popular, que defendemos un desarrollo económico sostenible, conforme con el medioambiente. Es decir, ninguno estamos en contra de que el paisaje, obviamente, es una identidad propia y es un elemento diferenciador de Cantabria. Pero lo que dicen ustedes es que estamos incumpliendo la legalidad, que vamos a hacer un macrocomplejo. Pero es que yo creo que están equivocados. ¿En qué planeta están, señores? Aquí hay una autonomía municipal que hay que respetar. A ver si empiezan a entenderlo. Ya hay un ayuntamiento en Reba Montana, al mar, que tiene un plan de ordenación urbana, aprobado y aprobado por la CROTU en el año 2020 y publicado en el año 2021, y aprobado por el PRC y aprobado por el PSOE. Yo creo que se va a cumplir y no da lugar eso si se lo estudian a ningún macrocomplejo turístico. Dejen de enfandar. Por favor, mire, hay una legislación supersevera, no solo supranacional a nivel de la Unión. Hay un texto refundido del suelo a nivel nacional. Hay una ley de costas de las riberas, del dominio público terrestre, del marítimo terrestre, de las servidumbres de paso, de las servidumbres de protección absoluta. Hay la ley de ordenación territorial y urbanística de Cantabria. Está el plan de ordenación del litoral, que tiene rango de ley, que se aprobó aquí en el 2004 con rango de ley. Hay instrumentos urbanísticos, hay el plan de protección de la bahía. En definitiva, hay legislación que se cumple. Aquí no venimos a decir que hay que cumplir la ley. Aquí venimos a regular la ley que se cumple. Nos guste o no nos guste, señores. Lo que es impresentable es que ustedes salgan en la prensa el día 9, el señor Luz Zuruaga, y salga de repente y diga con una tal narrona, salga y diga en Lorede, un amplio complejo turístico, afectando a dunas y espacios de especial valor. Pero ¿por qué mienten? ¿Por qué mienten? ¿Por qué intoxican? Y lo mejor de todo es que después dicen, el próximo martes en el Parlamento queremos defender la legalidad en Cantabria. Oiga, si la legalidad la defendemos todos. ¿Que ustedes quieren defender la legalidad? ¿Cómo la defienden? ¿Con los indultos? ¿Con la amnistía? ¿Con el Ministerio Fiscal? ¿Con nombrándolos miembros del Tribunal Constitucional? ¿O quitando las penas, bajando las penas en los delitos de corrupción, que también son urbanísticos, y quitando la naturaleza preventiva de la pena? ¿Así lo defienden ustedes? ¿O todavía no saben ustedes que en urbanismo está la acción popular. Cualquier persona puede ir a los tribunales y demandar y denunciar lo que ustedes quieren quitar, dándoselo todo al Ministerio Fiscal. Entonces, ¿qué nos vienen a contar hoy aquí? ¿Qué pasa? Que cada vez que hay elecciones hay que enmerdar todo. Que cada vez que hay elecciones hay que meterle el comodín de Franco, o el comodín de la derechona, o el comodín ahora de que nosotros somos. Los ecologistas somos los del medioambiente y los demás somos ilegales. Ustedes, los que van en Falco, de Santiago a La Coruña. Los que van en Falco, de Madrid a Valladolid. Y van a todos los víctimes del PSOE y hacen un pequeño acto ministerial. Ustedes son los ecologistas, los que han destrozado la costa andaluza en 40 años, en la Junta. Ustedes son los ecologistas que voy por la playa de los peligros, de la horadada, de la segunda, las tenemos destrozadas. Porque ustedes, en el enfrentamiento que tienen con el Ayuntamiento de Santander, lo único que hacen al final es putear a los cántaros. Que tenemos las playas destrozadas, y el edificio en un lado, y el otro edificio en un lado. ¿Cómo pueden hablar ustedes de medioambiente? Mire, en definitiva, señores, les vamos a decir una cosa muy clara. No se va a aprobar, y no vamos a aprobar, esta proposición o de ley. Primero, porque la CROTU no es el Ministerio Fiscal. Nosotros no decimos lo que tiene que hacer. Tiene sus dictámenes jurídicos, sus dictámenes técnicos, y tiene su propia responsabilidad. Y tiene que estar reglado lo que dice. Son vinculantes sus decisiones. En segundo lugar, porque aquí no estamos para decir que hay que cumplir la legalidad, ¿qué podemos votar? ¿Que hay que cumplirla o que no hay que cumplirla? La legalidad se cumple, señores. Que es que ustedes, los achistas, ese término no lo entienden. Y en tercer lugar, esto no se puede cumplir. ¿Sabe por qué? Porque la exposición de motivos es digna de mejor causa. Y carece de cualquier rigor. Lo que no se puede venir aquí es como una exposición de motivos. Que ha hablado que ustedes son ecologistas, que protegen las cosas, intoxicando, enfandando todo lo que es propio de ustedes, diciendo que ahora son de medioambiente, son los ecologistas. Que no, que no, que estamos en elecciones, pero que no nos vendan la moto. Señores, no podemos aprobar esto. Porque nosotros somos los que estamos cumpliendo la legalidad, y se está cumpliendo y respetando la autonomía municipal. Y se lo digo, de nuevo, a todos. No se va a hacer un macrocomplejo turístico, Roba Montana, al monte. Dejen de intoxicar, dejen de echar a la gente a la calle, que no es así. Y, por tanto, señores de mineras, no vamos a votar esta. Vamos a votar que no a esta proposición. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.